Sumer, nacido, perdón, tengo que corregir, el 6 de enero de 1811 y muere el 11 de marzo de 1874. Senador de los Estados Unidos y de Massachusetts. Como abogado académico, poderoso orador, Sumer fue líder de las fuerzas contra la esclavitud en el Estado y líder de los republicanos radicales en el Senado de los Estados Unidos. Durante la guerra civil estadounidense, durante la reconstrucción, luchó por minimizar el poder de los ex confederados y garantizar la igualdad de derechos de los libertos, o sea, de los esclavos. Fue tan agresiva su lucha por la defensa del hombre esclavo que hubo un demócrata que fue capaz de darle con un batón, le introdujo un batón y por poco muere. Por el control, entonces cayó en una disputa con el presidente Ulises Grant. Un compañero republicano por el control de Santo Domingo, lo que lo llevó al despojo de su poder en el Senado y su esfuerzo posterior para derrotar la reelección de Grant. Schubert cambió de partido político varias veces a medida en que las coaliciones contra la esclavitud aumentaron, cayeron en las décadas de 1830, 1840, de fusionarse en la década del Partido Republicano. de forma tal que este señor fue capaz de recibir un batonazo que por poco lo mata y tuvo problemas con el presidente Ulises Grant porque se opuso siendo senador. Atiendan, ¿quién es? Charles Sumer, el por cual le cambiaron el nombre de Rafael Corporal. Charles Sumer, siendo senador, primero es un defensor de los hombres esclavos. Entendía que todos los hombres eran iguales. después tuve una discusión con el presidente de Estados Unidos porque quería adueñarse de la parte de Samaná. O sea, Buenaventura Báez es el rastrero que puede ser de cualquier partido de los presentes. Buenaventura Báez hubiese sido ahora, tuviera vivo fuera o del PLD o fuera del PRM. Buenaventura Báez porque en esos partidos es que hay bandidos así. Y Buenaventura Báez le estaba vendiendo a Estados Unidos la península de Samaná y este señor, Charles Sumer, siendo senador por Massachusetts, se sube en el Congreso con su capa de orador y libra una lucha titánica para que Estados Unidos no siga comprando terreno ajeno. Si este señor no se para con firmeza, hoy Samaná no fuera dominicana. A Samaná tendríamos que entrar con pasaporte. Samaná hubiese sido totalmente americana y lo más probable que a esta altura del juego se hablara inglés. Y este señor, Charles Sumer, es quien, siendo senador, se opone a que Estados Unidos compre a Samaná, a Buenaventura Báez y al grupo de bandidos. y al grupo de bandidos además de eso, un sobrino de él es quien escribe una historia interesante con muy buena fotografía que se llama La Villa de Nabo, que es sobre la intervención norteamericana en el 1916. y por las fotos que él saca en esa en esa en esa historia se ve que tenía una actitud democrática y de denuncia al golpeo y al maltrato que produjeron los invasores en el 1916. Ese es un sobrino de él, de Charles Sumer, ya que además de haber defendido el que no se vendiera a Samaná a Estados Unidos y que hasta le trajo problema que lo sacaron del Congreso por esa actitud de la defensa de los de los hombres esclavos y de oponerse a que Estados Unidos siguiera comprando terreno a países extraños como era el caso de comprarle de la península Samaná que hoy que penoso fuéramos que Panamá es Samaná fuera parecido al canal de Panamá que es totalmente americano aunque ya debieron haberse lo entregado de Estados Unidos a Panamá que se le venció en el 1994 entonces se propone se logra en el Congreso cambiarle el nombre de este distinguido senador que tiene en la República Dominicana compromiso histórico con este hombre de haber defendido en este momento deberían estar los hombres de Samaná el licenciado Fernández Libertad Burgos que vive allá también en Samaná también José Joaquín y todos estos ciudadanos de Samaná deberían estar tristes porque ese Charlie Summers fue quien le defendió que hoy Samaná por lo menos fuera de la República Dominicana además es un relajo con la cultura y con la historia cambiar nombres que pasen de 50 años es una oposición es una oposición hasta el valor histórico el valor antropológico el valor de los museos y del pasado cambiar nombre de ciudades de calle habiendo tanto espacio donde colocarle un reconocimiento a este señor llamado Corporan que no quiero entrar hoy en detalle pero da pena que lo que aquí se retoma de Corporan es que fue un hombre muy pobre pobrecito pobre limpiador de carros limpiabotas que al final logra todos esos pasos a pesar de y al final muere como un limpiabotas al final muere como uno de los que limpian carros al final muere económicamente jodido pero hoy no me cabe a mí hablar mal de Corporan sino de elevar la categoría de Charles Sumer el porqué o sea que es un crimen además en esta misma semana proponer proponer que se le quite el nombre de Eugenio María de Hostos el hombre el sembrador el hombre que fue capaz de demostrar que con educación se puede hacer revoluciones que con la educación se puede hacer una sociedad nada